Que bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol Que bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información Y que al tiempo te pusiste en medio Que bien que con mis dedos note el frío y tu calor Que bien que por mis nervios borran impulsos Que me cuentan que estás en mi habitación Que no te has ido, que te tengo cerca No sería lo mismo imaginarte Que poder estudiarte con detalle Usaré cada segundo que pase Para poner a prueba nuestras capacidades corporales Solo quedará sin probar un sentido El del ridículo por sentirnos libres y vivos Solo quedará sin probar un sentido El del ridículo por sentirnos libres y vivos Y que genial, que astuto, que indecente Que maravillosamente oportuno El soplo de viento que ha unido atrevido Tu olor con el mío Y que manera de perder las formas Y que forma de perder las maneras Ya nada importa, el mundo ya se acaba No quedará nada No quedará nada Disfrutemos de la última cena La 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 No sería lo mismo imaginarte Que poder estudiarte con detalle Usaré cada segundo que pase Para poner a prueba nuestras capacidades corporales Solo quedará sin probar un sentido Solo quedará sin probar un sentido El del ridículo por sentirnos libres y vivos Solo quedará sin probar un sentido El del ridículo por sentirnos libres y vivos No quedará sin probar un sentido 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 Gracias por ver el video.